Vélez, Chilabert, allí va Chilabert, gol de Vélez, que quiere ser campeón, Chilabert de penal, estudiante cero, Vélez que acaricia el campeonato, uno. Vélez, Chilabert, gol de Vélez, que quiere ser campeón. Vélez, Chilabert, gol de Vélez, que quiere ser campeón. Vélez, Chilabert, gol de Vélez, que quiere ser campeón. Vélez, Chilabert, gol de Vélez. Vélez, Chilabert, gol de Vélez. Vélez, Chilabert, gol de Vélez. Vélez, Chilabert.